Rara, como encendida, te halla bebiendo linda y fatal. Te bebías y en el frago del champán lo cargías por no llorar. Ven, me dio a encontrarte pues al mirarte yo vi brillar. Tus ojos en un eléctrico árbol, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos embriagó. Que me importa que se rían y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado. En el pasado de mi vida Tres cosas llevo en mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó ¡Vac a entrar en mi pasado! Cuéntate que ese apo No, 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 no ¡Vac a entrar! En fin de ponantos No, 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 no No, no ¡No, no!